Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta temporada del Furgoblog. Para quien no me conozca, yo soy Bea y llevo más de 5 años viviendo y viajando a bordo de una furgoneta y a través de estos vídeos pues os voy contando cómo es mi día a día. Antes que nada, muchísimas gracias para todos los que me escribís diciendo que estáis enganchados a los vídeos, que viajáis a través de mí, porque me encanta, me encanta compartir esto. Y bueno, hoy empezamos otro largo periodo, muchas gracias por acompañarme. Pero antes de ir a esa cuarta temporada, como sé que hay varios que sois nuevos y como ya ha pasado mucho tiempo, vamos a hacer un breve repaso de lo que era la temporada 3. ¡Vamos a verlo! En noviembre de 2019 salí de Canadá con mi furgoneta rumbo sur. Llegaba el invierno y tras tres años de inviernos continuos, tenía claro que me iba en busca de clima cálido por una larga temporada. Enfrentándome por primera vez a estar en ruta sola, crucé Estados Unidos pasando por el estado de Washington, Oregón y California, ya con las primeras nevadas y a finales de diciembre de 2019 cruzaba la frontera con México por Tijuana. Justo ahí conocí a los chicos de Rúd del Sol, unos australianos que viajaban en una furgoneta solar y llevaban la misma ruta que yo, indefinida pero hacia el sur. Así que decidimos hacer un tramo de viaje las dos furgonetas juntas. Pero un mes más tarde, cuando nos disponíamos a cruzar el desierto de Cataviña, una tormenta de viento arrancó sus paneles dejando su furgoneta inutilizable. Las siguientes semanas estuvimos parados intentando arreglarla. Yo me quedé con ellos para ayudarles con el idioma y en lo que pudiera, pero la cosa pintaba mal y para largo. Keegan decide continuar su labor audiovisual en Rúd del Sol a distancia, mientras busca oportunidades laborales y se va a Canadá. Y aquí terminamos la temporada 3. Así, con la furgo aún sin reparar y con un miembro menos del equipo, entramos en marzo y se declara pandemia mundial. Si ya nos podíamos mover poco, ahora se pone más difícil. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos quedamos? Así comenzamos la cuarta temporada de Verde por Dentro. Antes de seguir, suscríbete si aún no lo estás y dale a la campanita para que te avise cuando publico un nuevo vídeo. Con el panorama que teníamos, tras un mes de talleres e intentos de reparaciones, Joel y yo nos tomamos un descanso y nos vamos a Ensenada a visitar a unos amigos. Voy a pasar por un puesto de control militar y a ver qué me preguntan. La última vez me preguntaron si tenía novio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres hacer una revisión, por favor? Sí, claro. La puerta está del otro lado. ¿De dónde viene usted? ¿De ahora mismo o de Vicente Guerrero? ¿Estoy mexicano? Sí. ¿Por qué es mexicano? ¿Que sí es mexicano? No, no. De Australia. ¿Y el canal de qué es? Pues es de viajes, de modo de vida más alternativo, más sostenible. Es para cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Y así por todo el mundo. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Bueno, en este, básicamente lo que le interesaba era saber sobre el proyecto de Verde por Dentro. Pero bueno, todo bien, todo bien. Y unos días más tarde, se declara pandemia y lo que iba a ser un fin de semana en Ensenada, se convierte en meses. Primera vez. La primera vez. Hola. Nosotros somos Verde por Dentro en la camioneta Ruta del Sol. Por la primera vez. Sí. La primera vez que voy a viajar en esta nave espacial. No se oye nada. Es un vehículo eléctrico y no se oye nada. Solo un... ¿Es tu primera vez en un vehículo eléctrico? ¿Eléctrico? ¿Sí? Sí. ¡Oh! Afortunadamente, nuestros amigos nos acogen y nos pudimos quedar viviendo en su jardín con nuestras furgonetas allá aparcadas. Estábamos visitando a Avi y Mauricio, de Lost in Baja, que recordaréis de la temporada 3. Aquí estamos con Mauricio y Avi. ¿Qué es Lost in Baja? Somos un equipo de personas que dirigimos sus vacaciones durante una semana, dos semanas, tres semanas, el tiempo que quieran estar perdidos. Nosotros los ayudamos a perderse en un ambiente seguro, con todo el tema de hospitalidad y sus reservaciones y la cantidad o el tipo de impacto que quieran tener. Algo muy extremo o algo muy suave. Por lo general son viajes familiares, de conocer otro México, que es dentro de México, que es Baja California. Se involucra la gastronomía, la naturaleza, la convivencia. Ahora que estamos todos los días en el teléfono y tal, pues acá no hay lugares con tanta señal. Y llega un punto que se te olvida el teléfono y tal, y de repente vueltas el cielo y ves las estrellas. Cosas que ya no estamos tan expuestos por vivir una vida acelerada. Aquí venimos y bajamos toda esa velocidad y convivimos más dentro de todo. Una descompresión. Nada de que no voy a México porque es muy inseguro y me da miedo. No, no, aquí todo es goce. Aquí con Mauricio se puede disfrutar. Y además, Avi prepara unas salsitas bien ricas. Como parte de, cuéntame un poquito la parte de... De boutique gastronómica. Sí. Bueno, nosotros tenemos una, otra parte de los 100 Baja, una empresa pequeña de gastronomía boutique. Me dedico básicamente a la producción de mieles, de salsas, de queso envasado, mermeladas de temporada, etc. Estoy por abrir un café donde todos esos productos se van a producir ahí. Y aparte pues también van a estar a la venta junto con más bebidas. Y además, reciben a viajeros como nosotros. Sí, hay una red grande de overlanders que por el amigo del amigo del amigo del amigo van llegando y nos gusta recibirlos. Todos vamos parando aquí en casa de Mau y Avi. Empieza siendo ahí una parada. Conocidos ya acaban siendo amigos. Y así, con nuestra nueva familia, pasamos las siguientes semanas de incertidumbre. Disfrutando y agradecidos por el maravilloso lugar que el universo había elegido para que pasáramos esta histórica etapa. Aunque el vivir en movimiento había parado temporalmente, la vida en la furgo funcionaba igual. Ya estoy bastante acostumbrada a estar en espacios reducidos mucho tiempo. A prever las compras de comida y a intentar tener todas mis necesidades cubiertas dentro de mi pequeño hogar. Hoy nos vamos de excursión a unas cascadas y a buscar unas aguas termales, a ver si las encontramos con toda esta gente. Nos vamos con Lost in Baja, con West by Thousand, que son Kira y Justin, y con Robán, y con Joel de Rutulzol. En México, las restricciones han sido mucho menos estrictas que en otros países. Las consecuencias de ello, el tiempo las juzgará, pero yo no. Nosotros nos aislamos del resto de gente. Solo teníamos relación con nuestra nueva familia, que era Abby, Mau y algunos amigos que también vivían allí. Y para no volvernos locos con el encierro, de vez en cuando hacíamos algunas actividades entre nosotros, para movernos un poco y para reírnos un mucho. Nos fuimos a perdernos en Baja, unas horas. Indiana Jones. Disfrutamos de la ruta, sin saber que cuando volviéramos a casa, un problema en las aguas municipales nos dejaría sin gota de agua corriente por un largo periodo. Hoy es el día 4, sin agua, y ya nos hemos acabado un poquito de agua de reserva que había en unos tanques. Y estamos utilizando esta agua. Aquí hay un jacuzzi que se usó hace unas semanas. Y el agua, bueno, tenía cloro y estaba medio en buenas condiciones. Y estamos usando esa agua para lavar platos y para ir al baño cuando es estrictamente necesario. Les voy a enseñar cómo está allá el nivel de agua del jacuzzi. Como se ve aquí, está medio vacío. Y bueno, se pidió ayer la bomba de agua y no ha llegado. No sabemos si va a llegar, pero ahora mismo todo el mundo se ha ido. De la comunidad que vivimos aquí, excepto Joel y yo. Estamos encargados de que si llega, nos tiene que poner como mil y pico litros en dos depósitos y a ver si nos aguanta otros días. Pero no ha llegado. Es domingo, no sabemos si hoy trabajan. Y este es un invento de ducha de camping que han puesto aquí en el baño. Como veis, esta es la ducha. El cable va a un interruptor que activa una bomba que está aquí. Que bombea agua a través de esto que es un, no sé, instant hot shower. Que con gas propano, que es este que está aquí abajo, se calienta. Pero se calienta muchísimo. Lo que veis, la cantidad de agua que le falta ahí es con la que me he duchado yo, incluyendo el pelo. Por fin duchada. Después de... ¿Ocho o diez días sin ducharme? Ya me tocaba. Más o menos debo haber gastado dos litros y medio, tres litros para ducharme. Incluyendo el pelo, dos veces. Porque cuando pasan varios días sin ducharme pues menos jabón o dos veces. Así que sí, se puede ahorrar mucho. Y creo que vivir en furgo te enseña muchísimo a usar el agua con más conciencia. La estoy usando con cuenta gota para intentar tener agüita para lavar platos, lavarme dientes. Y bueno, con esa agua me he estado vaciando durante los últimos semanas. Más de una semana. Y bueno, esto es la vida. Cuarentena van life en México. Un momento, antes de seguir. Si te gusta este vídeo y los vídeos que publico y te gustaría apoyarme de alguna manera, puedes unirte a mi comunidad de Patreon, donde además de convertirte en mi patrocinador, puedes disfrutar de contenido exclusivo que solo publico ahí. Te dejo aquí arriba el link para que vayas a verlo. Y muchas gracias por hacer posible que ahora mismo esté publicando este vídeo. Mauricio, ¿por qué no tenemos agua? Sucede que a 60 kilómetros de aquí al norte, en un lugar que se llama Devisión, se quemó una subestación, una bomba. Y es una construcción y se quebraron todos los cables hace cuatro días. ¿Y a cuánta gente le afecta? Son unas 200 colonias. O sea, todo en Senada. Muy gran parte. ¿Y crees que pueda durar días? Dijeron que iba a ser una semana, pero no dijeron que cuatro días. Pero hoy es domingo y tal vez no estén trabajando, obviamente. Semana, tiempo laboral, México, sindicatos, coronavirus, coronavirus, no hay importaciones, fue una pieza, no más de siete días. Eso esperamos. ¿Qué es lo peor de no tener agua? No, no lo he visto. No, no estoy bien. No, no lo he visto. Chauro te hace malo. Sí. Yo lo he enseñado a un niño. Chauro te hace malo. ¿Ves lo que más fuerte te sientes? Porque no tenías un chauro. Estamos poderosos. No necesitas un chauro. Es un chauro. Es un chauro. Es un chauro. ¿Es tu primera vez en México? Sí. Sí. Y tú viste aquí el primer día que no teníamos agua. Sí. No es malo. Es un chauro. Es un chauro muy bueno. Es mi natural deodorante que he usado. He tomó un chauro usando Mal. Es un chauro. Sí. Sí, me también. Fue malo porque usamos mucho más agua que tú. Cuando terminé, había este mucho más. Y ahora estamos tomando un chauro con agua. Es realmente mejor que antes. Es un chauro. Necesito una opinión femenina. Sí. Tú eres un chauro. Entonces tal vez estás acostumbrado a no tener agua. ¿Qué ha sido el tiempo largo de tiempo sin un chauro? No, no. No sé si es algo que debería admitir. Es que... Justo ahora mismo. Haciendo un chauro como en el medio del desierto cada día. Definitivamente hemos tomado más tiempo. Pero, ya sabes, tienes las limpiezas de bebé y todo. Yo me limpo todo el día. Pero hemos tomado la limpieza. Creo que hemos tomado al menos una semana. Tengo que meter una varilla para saber cuánta agua queda. No hay nada que se pueda ver. Entonces, a veces por la temperatura se sabe. Mejor os lo explico adentro, que aquí hace mucho viento. ¡Uff! Hace viento aquí en la costa. Bueno, os decía que para saber el nivel de agua que tengo, a veces por temperatura sí se puede saber. Porque, por ejemplo, por la noche el agua se enfría. Y por el día, si calientas con la mano así frotando el tanque, que se caliente un poquito o abro las puertas que le dé un poco el sol, el agua todavía no llega a calentarse y entonces se nota la diferencia de temperaturas por donde va el agua. Llegó el camión, así que nos van a rellenar ya los dos depósitos. Por fin tenemos agua. Ya sale agua, por fin los platos limpios. Infravaloramos al tener agua. Con todo esto, os quería decir que todos aquí en la casa nos hemos hecho súper conscientes del agua que gastábamos. Y sobre todo de que usamos agua limpia, agua que está en perfectas condiciones para jalarle al baño. Para directamente mezclarla con la mierda, en pocas palabras. Y creo que es un buen momento para plantearse el tema de tener baños secos, tanto si vives en una casa como si vives en una furgo. Conozco varios furgoneteros que tienen un baño de compost. Simplemente pues tienen su taza, su depósito, en el que echan serrín. Y con eso neutraliza los olores y bueno, cuando pueden lo vacían, lo entierran, lo entierran en algún lugar. Realmente eso para aguas mayores y para aguas menores se puede hacer en cualquier lugar. Yo ya os he dicho, aunque haré un vídeo especial contando sobre cómo voy al baño, porque debe ser de las preguntas que más me preguntáis. Pero ya lo he dicho muchas veces, voy por ahí en la naturaleza o tengo un tupper que le llamo tupper piece, que también os he hablado bastante de él, que es un tupper que cierra herméticamente, como de un litro, más o menos un litro y algo, y lo vacío después pues en un jardín o lo que sea. Con esto no estás gastando nada de agua, nada de agua, es lo más ecológico, porque me parece a mí que los baños que gastan agua no son muy ecológicos y bueno, también pues nos ahorramos eso, ¿no? Y pues ahora en estos días que hemos sido todos muy conscientes de la cantidad de agua que gastamos, que hemos tenido que lavar platos pues con agua reutilizada, este tipo de cosas, creo que está bien, para que nos hagamos un poco de click. La playita, bueno no es playita, el mar, le va a pasar factura a mi furgo. Llevo meses parada aquí enfrente de la playa, que ya os he enseñado donde estoy, y no he enjuagado o lavado nada mi furgo y se me están empezando a oxidar, pues limpio parabrisas, los focos antiniebla, bueno, y no quiero ni pensar cómo está la parte de abajo. Error mío, error mío, porque estoy aquí delante del mar, con un montón de salitre y los coches hay que irlos lavando a menudo, que eso no es nada ecológico, o tenerlos guardados en algún sitio. Pero bueno, yo no puedo estar en otro lado, no lo había lavado y creo que ahora voy a pagar las consecuencias. Voy a enseñar un poquito cómo está el coche ahora mismo. Ya he empezado a ver este tipo de detallitos. Aquí tengo otros óxidos. Y la pintura empieza a saltar ya. Los espejos están un poquito mal. Como veis. Estos son mis faros antiniebla, que eran nuevos de hace un año y pico. Este no se ve nada. O los limpia parabrisas. Pero bueno, hago lo que puedo, hago lo que está en mis manos y no soy experta. Y no me había dado cuenta de esto hasta hace nada. Pero vivir enfrente de la playa no es todo malo. Ya veis qué vistas tengo. Esto es la van life también. Esto es la van life en cuarentena, en una pandemia, viviendo en el jardín de unos amigos y aprendiendo. La verdad. Todo se aprende. No pasa nada si eres mujer, si eres hombre. Todo se aprende. Y si no se pide consejo y ya está. No sabemos cuándo va a volver el agua. Ahora mismo no vamos a tener presión. Tenemos un poquito de agua que poco a poco llena las cisternas. Vamos a esperar. No sabemos si va a ser una semana, si van a ser varias. Creo que esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en el siguiente capítulo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y ya sabéis, contadme lo que queráis en los comentarios. Cualquier sugerencia, vuestras experiencias. Si alguna vez habéis tenido estas situaciones de tener que sobrevivir sin agua varios días. Cuánto tiempo habéis pasado sin ducharos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bueno. Llegó el agua. Nos duchamos en condiciones. Se fueron. Kira y Justin y Tim. Y... Aquí sigue la vida. Estamos en mayo. Y no sabemos cuánto más va a durar esta cuarentena. No sé muy bien qué situación está. Pero se va para arriba, para arriba. Entonces... Bueno. Un poco la expectativa. Intentando hacer planes. Aunque no se puede mucho.